Hola, buenos días. Hoy es lunes y hoy no trabajan y voy a intentar hacer un vlog a ver qué tal sale. Me estoy arreglando porque quiero ir al mercadillo. Quiero ir al área sur a ver si me descambian la mantita porque no encuentro el ticket, pero como lo compré con tarjeta voy a intentar a ver si me lo descambian. Y me quiero llegar al este que el otro día vi un par de cosillas de rebaja. Me he traído un par de cosillas, pero me tenía que haber traído unas zapatillas que vi y ya a lo mejor no van a gastar. Así que vamos y hoy es tarde. Quiero que me acompañes. Ya estoy medio lista, me he desayunado y me voy a terminar de arreglar. Me estoy poniendo la BB Cream de Mercadona, que es la que yo uso así durante la semana. Ya yo tengo mi crema y todo puesta, que me la he puesto antes de desayunar. Y ya la BB Cream siempre me la pongo con las manos. Y el maquillaje mucho a verle también, ¿eh? Después al menos como con la esponjita. Con la BB Cream no lo suelo hacer, pero con el maquillaje sí. Mojo la esponjita y con la esponjita me repaso. Pero a mí me gusta más el maquillaje puesto con las manos. Quiero ir a Mercadona también porque he estado viendo África Montejo y he enseñado una cosa que ha traído Mercadona. Son unas ampollitas. Si no seguís a África Montejo, es bueno que las sigáis, ¿eh? Si queréis saber cosas de tratamientos de belleza, es buenísima. Y ahora he enseñado unas ampollitas que ha traído Mercadona, que ella dice que son las reteras. Vamos, yo voy a comprarlas, pero me gustaría que vierais el vídeo de ella porque ella entiende y yo no. Y no sé explicaros. Los ampollas por los ojitos te folian la piel, te la rejuvenecen, te quitan rayitas de expresión. Voy a irme, la voy a comprar. Pero si podéis verla, ya os digo, ella es África Montejo. Como esa moja no conocida, vaya. Que ella no necesita que yo la miente. Aquí tengo mis jabonquitos verdes porque he estado limpiando todos mis pinceles. Me queda el del colorete y el de los polvos de sol. Vamos, voy a ponérmelo. También lo voy a lavar. Lo que hago es que lo seco lo más gordo con una toallita. Mira, lo tengo aquí. Con una toallita le seco lo más gordo y ya lo dejo un poco secar aquí en la toalla. Y ya después, cuando ya no tienen agua que les escurra para abajo, lo pongo aquí a secar. Ha tocado lavado de pinceles también. Estoy corriendo porque quiero hacer muchas cosas y no sé si me va a dar tiempo a todos. Pero vamos, lo que pasa es que como estoy sola, no tengo prisa de decir que tengo que estar aquí para la hora de comer, que vienen a comer alguien. Yo ahora me he comido ya que con jamón. Si vengo a las 4 de la tarde, como si vengo a las 5, da igual. Después hago una merienda, cena y a tomar bien toda la comida. Ayer me llevé todo el día metida en la cocina, hice lentejas, hice avizuelas. Bueno, pues nada, ya me voy para la calle. Me voy a ir, pero voy al mercadillo primero, después volveré y me cogeré las cositas estas de primar. Y ya después me acercaré a primar porque al mercadillo, como está aquí cerquita, voy a ir andando. Bueno, es que puedo ir en el curso y pasar menos tiempo, pero el problema está en que no voy a encontrar aparcamientos, lo voy a encontrar un poco más abajo de aquí y para eso pues no me merece la pena. Ando un ratito y ya está. Así que nada, os voy a enseñar cómo voy a ir. Voy así. Y este pañuelo que es de la película de Ciento de un Dalmatá hace años y años que lo tengo, más de 20 años. Escucháis la aspiradora, ¿no? Estoy trabajando hoy. Y nada, y así voy a ir. Voy cómoda. Estas botas me las compré el año pasado en primar. Mirad, yo creo que las enseñé en un vídeo. Me la compré, me costó 7 euros de etiqueta roja. Y después de tenerla aquí, digo, oye, estas botas que no me gustan, a mí no me gustan los zapatos planos. Las descambié. Y otro día que fui, estaban a 5 euros. Digo, yo me las voy a llevar. Uff, pues me tenía que haber traído dos. Porque es que lo que pasa es que para trabajar este año con las medias está así, gorda, negra. Como he dicho, yo me pongo las medias gorda gorda, y aprovecho mi farda. Pues no sabéis el avión que me está haciendo. Para ir a trabajar son comodísimas. Y la verdad es que me tenía que haber traído dos. Que descambié primero porque no me gustaba como quedaban y después, este año lo estoy explotando. Así que me tenía que haber traído dos. Bueno, pues me voy y ya a ver si os sigo grabando dentro de un rato. Venga, ahora nos vemos. Al mercadillo más que nada voy para comprar unas zapatillas de estas por casa. Que no voy para otra cosa porque, bueno, no voy para otra cosa. Espero no ir para otra cosa. Después ya lo que hago es que solamente entro, cojo esto y me voy. Bueno, chicas, pues nos vamos al mercadillo. Bueno, pues ya vengo del mercadillo. He comprado unas cuantas cosillas, pero vamos, muy pocos. Unas medias, unas zapatillas de estas por casa y un trozo de tela que he comprado para hacer un cojín. Y ahora ya me voy a primar. Son las unas. Pero me voy a primar porque, ya os digo, como yo no tengo prisa ni espero nadie que venga a comer a casa, me puedo ir a primar ahora mismo. Así que voy ahí a ver si me descambian la colcha y ya os cuento si me la han descambiado o no. Bueno, pues ya vamos para primar. Vamos al centro comercial a ver si tengo suerte y me descambian la colcha. Porque, claro, el ticket no lo tengo, pero dicen que habiéndolo pagado con tarjeta me lo pueden descambiar. Bueno, pues a ver si tengo suerte y me lo descambian. Porque la verdad que no me termina de gustar como queda la colcha. Yo el centro comercial lo tengo muy cerquita de casa, lo tengo a tres o cuatro minutitos en coche, andando no. Andando me coge un poquillo, no lejos, sino que para ir andando tengo que ir por la nacional. Y entonces me coge más lejos, o para coger por el centro, digamos, ya me cogería todavía más lejos. Y esperemos que no haya tanta gente como ha habido en estos días atrás, que es que estos días han sido mortales, vamos. Ahí al centro comercial, horroroso, vamos. No se ve muy bien porque tengo el móvil puesto delante del volante. Y la verdad que no se ve muy bien. Vamos a ver si tengo suerte, que es lo que ahora a mí me da un poco de apuro. ¿Sabes de ir sin el ticket de compra? Es que es increíble, de verdad. Porque es que yo tengo tickets de compra de, yo qué sé, de agosto. Buscando el ticket de compra este he encontrado tickets de julio, de agosto, vamos. Porque es que yo los guardo todos y yo no sé qué he hecho yo. Claro, ha sido la semana esta que ha estado aquí mi niña, que he tenido más jaleo, que... Yo no sé qué he hecho con el ticket, no sé. Pues sí, que hay gente. Ya estoy aquí en el centro comercial. Ni tres minutos. Bueno, tres minutos. Mañana he quedado, cuando salga de trabajar, a comer con una compañera. Ya ella se ha jubilado y hemos quedado para ver que hace tiempo que no nos vemos y vamos a comer juntos. Ahí, no me he dado cuenta. Paso de peatones. Bueno, ni comparación. La verdad es que ni comparación de cómo ha estado estos días atrás. No sé si es que es la hora de comer, de salir los niños del colegio, que la verdad es que está tranquilito. Me cachisen los moros, pues sí que no va a haber. Me voy a meter contramano. Porque aquí hay uno, y no voy a dar más vueltas. Uno no. Hay un montón por este lado. Pues ya está, ya hemos llegado al centro comercial. Bueno, pues ya estamos aquí en el centro comercial. A ver si tenemos suerte. Bueno, pues no ha habido suerte. No me lo han descambiado sin el ticket de compra. Intentaré buscarlo otra vez, pero vamos, el ticket está perdido. Perdido, perdido, vamos. Porque yo he removido en mi casa ya mucho. He retirado hasta sofá y todo. Y el ticket no aparece. Así que, nada. Pues me parece a mí que lo voy a poner en la habitación de mi hijo, que la cama es de 1'35". Y a ver. Parece que va a llover. Espero que no, porque tengo ropa tendida. Voy a llegarme al Lesti. Y ya después me voy para casa. Tengo lentejita para comer. Yo he ido al área sur, y justo al lado está Lushoppi. Que esto es O-Len de tiendas como el Corte Inglés, H&M, está el Lesti, Álvaro Moreno. Hay un montón de tiendas. Está también Parfois. Aquí en este lado también está Ikea. Vamos, es más, todo este terreno es de Ikea. En el Lushoppi hay un montón de tiendas que están vacías. Y ahora, para colmo, el mercadillo. Bueno, el mercadillo es que no lo he enseñado, pero eso era inmenso. La cantidad de puestos que había. Bueno, pues ahí yo creo que ni la cuarta parte de lo que había en el mercadillo. Nosotros lo estamos diciendo, ese mercadillo desaparecerá. Y es porque todo es muy caro. El poner el puesto aquí es muy caro. El alquilar un local de estos, todo es muy caro. Y entonces, pues, hay tiendas que se van al centro y al final tienen que cerrar. Porque al centro no vamos nadie. Bueno, pues venga, vamos ya al Leste. Esto hoy está súper tranquilo porque son las dos y pico de la tarde. Vamos, la semana pasada vine yo cuando salí de trabajar, que serían a esta hora. Y esto está a tope. Hoy está mucho más tranquilo. Ahí tenemos Leste. Bueno, pues ya he salido de Leste. Me he comprado un vestido que ya me lo compré el otro día. Y me lo compré en la talla M, pero me queda estrecho. Entonces, lo que estaba intentando es buscar la talla XL, pero no la hay. He encontrado la talla XL en otro modelo y me gusta menos. Así que me he traído este y lo tengo que descambiar, lo descambio. El otro no lo he traído para descambiarlo porque se me ha olvidado. Y cuando vine el otro día vi una zapatilla de lona de botita. Y no me la compré. Como decía, no me compré la botita y resulta que pensé después de que me la tenía que haber comprado. Entonces, la he pedido online y la he dejado ya pagar a ver los días que me tardan en traérmela. Y ya son las tres y media, creo. Y me voy ya para casa. Además, porque parece que va a llover. Bueno, pues ya estoy en casa. Me he quitado la parte de arriba y me he dejado las medias y las fardas. Voy a intentar buscar el ticket por donde sea porque es que es una... Que no lo pueda descambiar. Pero bueno, voy a intentar, pero vamos, el ticket no lo tengo. Es que yo estoy ya harta de buscarlo y yo no sé dónde ha ido para el ticket. Pero bueno, haremos un último intento. Ha sido mala suerte. Me han dicho que no, que antes por lo visto sí lo hacían, pero que ya no lo hacen. Y he ido a la peluquería, bueno, a la tienda de peluquería. Y me he comprado el agua oxigenada de 20, que es el que yo uso ahora para el tinte. Dice que es que cubre más las canas. Bueno, creo yo que el 30 deja más rubio y el 20 he oído decir que cubre más las canas. Y de 30 tengo, pero el de 20 ya lo había terminado. Así que me he comprado esto. Y esto creo que me ha costado 5 euros con algo. Estaba... Si compraba el segundo me costaba la mitad de precio, pero ¿qué hago yo con dos botes de estos? Si esto me va a durar a mí hasta que yo termine de darme el tinte, vamos. En mis años de vida, vamos. Quiero decir. La tela que he comprado en el mercadillo para hacerme el cojín es esta. Y ahora he visto en... En primaria he visto unos huevos de sábana verde muy bonitos para la habitación de mi hijo. Ahora lo que hago, porque quiero... A ver si le doy un... Yo quiero hacer muchas cosas. Quiero arreglar mis cuartos. Quiero comprarme un ordenador nuevo. Que mi ordenador tiene dos años, pero quiero comprarme un portátil. Quiero a ver si me pongo a juntar para operarme la vista. O me pido el préstamo, lo mismo que está pagando el coche. Pues me pongo y... La operación de la vista. A ver qué hacemos. Bueno. Son las cuatro de la tarde. Vamos a... Calentar la comida. Le fui y dejé este plato ahí con esta maceta para que cogiera agua. Le voy a dejar que escurri un poquito. Estos son agitos que he comprado en el mercadillo. Está dando la luz y no se ve bien. Una bolsa de ajo, un euro. No se como serán los ajos, pero bueno. Por lo malo que sea, un euro. Y es que así, haciendo la carne, quedaste los ajos pequeños. Bueno, y os voy a enseñar. Mirad. Allí hice la ensaladilla. Que se llevó mi hijo un casarro más grande que él. Hice la visuela. Que se llevó también mi hijo dos casarros. Estaba un poquito sequita. Al calentarla a ver que sale agua. Yo le he hecho lo que venden en Mercadona. La panceta. Que es el chorizo, la morcilla, la panceta. Que es para la pavada. Te lo he hecho yo y le da un sabor buenísimo. Hice un rollo de carne que lo compré Lidl para navidades. Pero como aquí en navidades no vino nadie a comer, pues nada. Y también me puse, hice lentejas. Me he hecho muchas lentejas. Le dije a mi hijo si quería. Digo a ver si mi hijo quiere ver o no. Él no ha querido lentejas. Así que voy a comer lentejas hoy y las comeré el jueves o el viernes. ¿Sabéis qué pasa? Es que yo, hombre, yo siempre he hecho de comer. Porque estábamos los dos. Y yo, bueno, al principio me lo hacía. Pero después estuvo una temporada en que no hacía de comer. Sino decía lo que haya en casa. Venía y miraba huevo con tomate. Me compraba una lasaña. Me ponía a hacerme cualquier pescado en el momento. Entonces, ahora con las navidades, que me sobró bastante comida. Pues él venía a casa y decía, hoy tengo esto. Hoy tengo lo otro. Hoy tengo... Claro, yo hice potaje y guiso estando aquí mi borja. Entonces, claro, esas cosas me sobraron a mí. Y cuando yo me fui a trabajar, que ya estaba yo sola la semana pasada. La pasada, ¿no? La semana de Reyes. Pues me resultó muy cómoda de venir de trabajar y sacar una fiambrerita. Y digo, es que me tengo que acostumbrar como antes. Hacerme... Coger un día y decir, hoy lo dedico a hacer de comer. Es lo que estoy haciendo. Ayer, la semana pasada lo hice también. Y esta semana, pues, he hecho. He hecho más de una vez para congelarlo. He congelado una fiambrerita con avisuela. Carne no, porque le di casi toda la carne a mi hijo. Me quedé yo con un trozo. Pero bueno, ya tengo también ensaladilla hecha. Tengo lentejas también para dos días. Es que las lentejas no sé por qué no me gusta congelarlas. Las lentejas tienen... Porque yo hice una vez, estando aquí mi hijo, y me sobró pringas. Entonces, lo que he hecho ha sido que la pringas se las he echado a las lentejas. Porque vamos, yo no voy a tirar las lentejas. Y la cafetera me estoy dando cuenta de que, como tenga cualquier granito de café por aquí, es que no me cierra. Tiene que estar súper limpia para que cierren. Resulta de que esto trae dos medidores. Uno para un solo café y otro para dos. Entonces, al poner el que es más pequeñito, aunque tú le estrujes el café, es que no hay manera de cerrarlo. No hay manera. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que en el grande, he hecho la medida del café para uno y lo cierro mejor. He cogido el truco que yo decía a la cafetera. Esta está estropeada porque es que no se cierra. Pero bueno, sí se cierra. Bueno, pues ya voy a empezar a comer. Bueno, es lo cómodo. Vengo a la hora que venga, me cojo mi calzadito, me lo meto en el microondas y a comer. La verdad que es más cómodo. Que no tiene que pensar qué voy a comer. O sea, pues las lentejas están muy buenas. Una cosa, yo cuando era chica, las lentejas no me gustaban nada. Nada de nada. Y mi madre solía poner, cuando había lentejas, lentejas y pescado. Y ninguna de las dos cosas me gustaban. Y yo le decía a ella, mamá, hija, es que siempre tienes que poner lentejas y pescado. Cada vez que pone lentejas, pone pescado. Pon otra cosa que me guste. Y ella decía, eso es lo que hay. Cuando era chica se comía más pescado que carne. Estaba más barato el pescado. Y a mí no me gustaba. Y ahora no quiero carne y me encanta el pescado. Bueno, pues ya he recogido un poquito la cocina y se está poniendo el día feísimo. Voy a recoger las toallas. Que las tengo tendidas desde ayer. Porque el otro día lavé las toallas. Es que yo ahora tengo el problema de que no tengo ropa suficiente para poner lavadora. Entonces me pongo a rebuscar, rebuscar. Y claro, yo antes ponía ropa blanca, ropa más clara. Y ropa oscura. Pero ahora sí me sale un pantalón oscuro para poner la lavadora. Entonces lo que estoy usando son muchas toallitas. Toallitas de estas para que no se mezclen los colores. Pero a fin y todo. La semana pasada metí, no me acuerdo que fue, a un pantalón de sandal en negro. Y las toallas me cogí un color. Y entonces no me gustaba. Ya no sé. Cogí y puse todas las toallas juntas, solas. Y las tengo tendidas. Así que voy a cogerlas antes de que se me moje. Porque no sé si lo veis. Pero mirad el día que se está poniendo. Os va a dar el reflejo, pero... Hoy no ha dado agua. Ha dado agua mañana. Pero por si acaso, voy a recogerla. La tendía no sé. Supongo que ya estará cerca. Bueno, pues otra vez para la calle. Por tal de no dormirme. Está haciendo fresquito. Voy a lo de bricopintura. La tienda donde trabaja mi amigo. A ver si encuentro algún papel pintado. Mira, yo me tengo que poner a pintar. ¿Sabéis? Yo tengo que ponerme a pintar porque mi madre era la que pintaba en mi casa. Mi padre no pintaba nunca. Mi madre era la que pintaba en mi casa. Lo pintaba todo. Todo. En mi casa no entraba un pintor. Entonces, yo digo, si mi madre lo hacía, lo voy a hacer yo, ¿no? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Yo soy tan capaz como ella. Verás que yo he pintado ya algo. Por ejemplo, cuando mi hijo arregló su cuarto, que le dio perlita. Le dije, ve pintando. Cuando me di cuenta, estaba gastando de pintura. Entonces le dije, trapa acá que te voy a ayudar yo. Pintamos los dos. Y después, hace dos años, pues decidimos pintar la habitación de mi Borja. Que esa tiene dos tonos. Esa tiene mitad de un color y mitad de otro. Y fue cuando la pandemia. Estábamos los dos confinados porque había dado positivo. Y no había dado positivo su novia. Y después había dado positivo él. Yo no había dado positivo. Es más, es que yo no lo he cogido siquiera. Y entonces, pues, le dije, mira, si vamos a estar aquí diez días, vamos a aprovechar. Vamos a pedirle a Jesús pintura. Le dije, Jesús, tú me traes pintura, me la dejo que esté en la puerta. Pues yo me trajo la pintura, me la dejo en la puerta y pintamos esa habitación, los dos. Bueno, y no os he dicho que es que quiero pintar mi cuarto y poner papel en el cabecero de la cama. Y estos son los papeles que vi. El color que más me gustó fue el verde. Pero creo que voy a poner un tono neutro para poder combinar después con lo que me guste. El color que sea, vamos. Bueno, pues acabo de llegar a casa. Que ya es tardísimo. Son las ocho de la tarde y ya he estado viendo los papeles pintados a ver qué papel pongo en el dormitorio. Si lo pongo. Y he estado allí de pie, yo qué sé, el tiempo, viéndolo. Ya me voy a meter en la ducha, me voy a poner mi pijamita, me voy a comer un poquito de ensaladilla y ya hasta mañana, que mañana trabajo. Bueno, pues ya estoy duchadita. Ya me he desmaquillado y todo. Cuando yo me meto en la cama es cuando yo ya me pongo mis cremas, mis cosas. Yo ahora me lavo mi cara con el aceite, después con el jabón. Después me echo el tónico y me doy en las pestañas con aceite de ritino. Me quito los restos de máscara de pestañas que me queden y dicen que es muy bueno para las pestañas. Así que ya lo tengo hecho, ahora ya me voy para la cocinita, voy a comerme una ensaladillita y ya a la cama. Es muy temprano pero yo lo llevo a ceno y lo llevo en la cama. Aquí tengo la ensaladilla, que hice bastante, lo que pasa que la mayoría se la di a mí. Pues ya aquí me siento a comer. Lo que sea nadie. Lo bueno. ¡Suscríbete!